En el marco del convenio del Ministerio de Educación Pública, Universidad Estatal a Distancia y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los estudiantes interesados en aplicar la prueba de admisión para el Colegio Científico de Cotobrús, esta se llevará a cabo el miércoles 19 de febrero. Será a las 8 de la mañana en la sede de la UNED en Zambito. Tiene la duración de tres horas y los resultados serán entregados el 21 de febrero. Hemos estado reclutando jóvenes de toda la región y tenemos más de 100 jóvenes interesados. Vamos a hacer igual que todos los colegios científicos, el sistema es riguroso, ellos tienen que hacer un examen, después tienen que hacer una entrevista. Es un proceso de selección muy riguroso porque igual, aunque es el primer año, tenemos que cumplir con la normativa vigente de estos colegios. Cabe indicar que para ser postulante al examen, los estudiantes deben haberse registrado con anterioridad en las oficinas de la Dirección Regional de Educación Coto o en la UNED Zambito y cumplir con los requisitos de admisión. Deben llevar el uniforme completo, la cédula de identidad de menor, lapicero negro o azul, corrector y no se permite el uso de la calculadora. Los estudiantes tienen que confirmar asistencia a la prueba de admisión al número de teléfono 2783-3726 en la extensión 209. Las entrevistas serán los días 26, 27 y 28 de febrero. Yo estuve en la reunión con 110 directores, que son todas las instituciones educativas que comprenden el cantón de Cotobrus, sin embargo, yo soy directora regional de dos cantones más, que es Corredores y Golfito, pero ayer me reuní y hoy me reuní con los directores de los otros dos cantones, alrededor de 330, y usted no tiene idea, la euforia, la alegría, el sentimiento de los educadores, de los directores, de toda la región, 330, cuando yo les comuniqué la noticia, les dije que ya vamos a iniciar y que quiero verlos a todos ahí, porque eso es algo histórico, algo que le va a cambiar la vida a todos los jóvenes que pasan por un colegio científico, les cambia la vida. En este caso se espera la admisión de 35 estudiantes. La intención es iniciar clases el 6 de marzo.